Vuelve La renovación vallenata Yo pensé que me engorar podía curarme este gran dolor Yo pensé que me engorar podía curarme este gran dolor Pero que me va a curar siendo una prueba de amor Pero que me va a curar siendo una prueba de amor Las aves cambian de nido para buscarle un lugar mejor Las aves cambian de nido para buscarle un lugar mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor Pa' ver si me va mejor En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Hombre, yo hice un bien pero me fue muy mal Te pude decir un mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni más Pa' ver si me va mejor Pa' ver si me va mejor